Música 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 Quiero ser contigo, no quiero perdón Menciones que todos sepan como yo Es una mujer vagabunda la información Voy a estar detentiendo y ofrezco un honor Con todo pretendiente le damos compasión Le digo lo que sea para conseguir que no te quiera Y te juro que me alegro Celebro a tus enamorados yo les cuento una versión Para desencantarnos de compasar su corazón Más bien hago un favor de tu amor que te seducía Porque tu amor es un valero, un valero Música Música Que todos se enteren de lo que decís en mi y que seas infeliz Que todos muchos se enteren que eres una mujer ingrata y traicionera A todos pueden mentir Que no eres buena mujer Ritmo Pachetita Y de ti